con qué efecto de sonidos que pongo gracias gracias vamos a hacer las misiones con mauro monteros a esta joya le dio al estar para que empecemos rápido lo voy a editar para que no se coman toda la introducción porque la verdad es muy aburrido pero bueno querían atracos ahí tienen atracos ahí tienen bien ya estamos llegando como odio la verdad odio este tipo de cosas les voy a dejar un poquito la introducción para que vean más o menos de qué trata el cosa igual ya deben haber jugado 500 mil millones de veces a este atraco porque son unos vicios son unos bichos y te conozco sus vicios pero lo como te dije lo voy a ir editando esto y me dio tos todo lo que todo el mundo ya lo sabe menos yo porque nunca lo juega y la primera vez que lo si bien perfecto el acceso blablabla fleca el negrito así que parezco sub cero pero está bien no importa tiene un copo vamos a ir re guachiturro así a lo chorro ese amigo se me perdió el cambio amigo somos iguales somos como hermanitos casi y encima tomamos vestido igual somos mellizos más que hermanito vamos por el curuma alto auto amigo bien bien dejarlo ahí chocarlo rayar un poquito y silencioso sigiloso mejor dicho a bien boludo sigiloso y se me va a la otra parte del muro tranquilo guarda boludo que te ven un toma que sincronía que sincronía me muero me muero que sincronía está como 500 mil chaboncitos pero somos dos somos los gemelos casi mirá le damos al mismo tiempo a los dos al mismo increíble es increíble lo explotó él hubo otro más jocla re comió ese queda uno ahí lo mate lo mata lo mata quedan dos bueno levantate un poco más capote ahí hay más hay más pero en el radar no dice nada que hay más vamos vamos le estamos jugando más al auto que a los a los chabones bien mauro montero vámonos 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 vamos que se nos viene vamos que se nos viene para dónde va ah mirá vos hay otra salida bien traté de no chocarte mucho el autito papá mirá que nos costó en realidad no nos costó mucho pero esa uy mirá vos alto vicio se conoce la salida de memoria casi encima va en contramano que groso pero se llevan las columnas por delante en dos tres tres nos siguen bueno nos siguen entre comillas porque ya nos fuimos a la goma uuuh acá viene uno uuuh casi casi bien 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 fácil fácil la misión bastante fácil ya estaba por decir dale boludo conducí bien pero era yo que manejo la cámara a ver si vienen tres cuatro pasamos a uno casi ni los tocan los que se suponen que nos tienen que frenar mira aparece en tren bien bien bastante sencillita la misión las misiones no son tan difíciles pero la cada que duran mucho tiempo y medio que o sea sueñito 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 pero bueno mejor así ya está ya fue dejamos el auto o lo que queda del auto más o menos porque está hecho mierda sale la minita hola minita los gemelos los gemelos fantásticos misión por planeación superada mejor dicho me dieron oro y a mauro montero platino 4960 manguitos me viene bien la plata porque no estoy pobre pero me viene bien y experiencia perfecto bien ya estamos acá para que estamos 5 horas tratando que el muchacho hackee ahí está estaba 5 horas hackeando el vago pero bueno ya está lo hackeo abre la compuerta y vamos a chorear vamos máscara lista salimos soy un monito esa quédense quietos esto es un asalto el que se mueve lo mato alta rima tenía el vago no bueno loco no nunca salté que querés que haga si si quietos los mato eh quietos no yo tendría que ser asaltador de banco porque es increíble como los tengo ahí ahí te di un disparo esa por fin se tomó el tiempo del mundo este muchacho se piensa que esto es que se que se se vámonos que nos cagan matando bien dale 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 vamos vamos punto de extracción extracción ay como me gusta siempre he jugado con los puntos de extracción y ahora si voy a poder disfrutar una extracción que me brinda rockstar muchas gracias rockstar a ver hay una muralla ahí una muralla no un cosa de policía la recopió la recopió la recopió bueno o allá hay otro barricada vamos a pasar de medio a ver si puedo levantarlo pero que era iron man era el policía no 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 vamos 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 menos mal menos mal era iron man lo detuvo viste pensé que iba a volar el auto pero no voló mucha charla mucha charla ya veo que que cago en la misión ahí está me comió perfecto dale que llegamos vamos 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 puta madre me siento como en el tacat es tu gente de arriba el blister me dice que estés en de la zona no ahí está el helicóptero oh extracción 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 en 3 2 1 chau oye no me cagué no me cagués ahí está va dale 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 se me cagó el policía a ver muchachos si se me levanta de tría bueno ahí está ahí está ahí está ahí está nos vamos chau sopencos Chau, sopencos Oh, la policía ahí llega El pedo llega porque me voy por arriba Va, nos vamos, en realidad Cha Ajá Re desesperado ¿Qué haces, vieja? Acá te dejo la cajita No, no, de nada De nada ¿Qué? ¿Chupar qué? Bueno, muy bien Bueno gente, espero que te haya gustado el video Lo edité para que no se haga tan pesado Porque la verdad a mí muchas las misiones Lo que me jode es que tenés que ir de acá para allá De acá para allá, que se pierde mucho tiempo Pero bueno, ya saben Por cuestión de tiempo y de laburo no se los pude traer Antes Platino, qué grande platino Bueno, Mauro Monteros, muchas gracias La verdad la pasé muy bien Gracias a él te pude traer Este atraco, así que espero que te haya gustado Dale like, comentalo Suscribite si te gusta el canal Seguidme por mis redes sociales ¿Sí? Las tenés abajo en la descripción Y bueno, no sé Nos vemos en el próximo video Chau chau Opa 200.630 Perfecto Perfecto Siguen dando cosas Y yo me despido Y sigue el video Sigue, sigue y sigue Y bueno, qué le vas a hacer Y subí al nivel 35 Grande Ahora sí me voy Ya a la mierda Chau 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 Chau